... A ver, meten en el centro, levantaron la pelota, arriba para Barbosa... ¡Gol! Guarda Garay ¡Gol! ¡Gol! De defensa y justicia a los ocho minutos de la primera parte, en la primera que tuvo, la mandó a guardar Fabián Bordagaray poniendo el partido. Uno para el halcón de Varela, cero para la luz, este señor. Fabián Bordagaray poniendo arriba a defensa. Laucha pierde, a buscarla con Solis Gómez al pizzo, sin falta, y si le pegás, aquí se viene Gómez abriendo la pelota. Si puede meter en el centro es buena, meten en el centro nomás, el Laucha que nos llega, Gómez que le pega a Sándor. ¡Gol! 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 De la luz, quien sinó, quien sinó, el Pepe Sán señores, el goleador del granate poniendo el empate. Ganos uno, defensa y justicia uno, el Pepe, el Pepe viejo nomás. ¿Cuántas veces ahora ha pasado esto, no? Cuando las papas quemaban, que el Pepe lo salve. José Luis Gómez recupera un balón fantástico, sin falta, lo decía Marcelo Xinka. La apertura, el centro. Nuevamente la participación del lateral surgido de Racing. Y de primera el frentazo de José Sán, nada que hacer para Arias. Incluso había quedado mal colocado el arquero de defensa y justicia. Este es Gómez, en Laucha, en cara, que bien que la hizo, se viene en Laucha. Falta penal, penal, marca Truco. Penal contra Laucha, penal contra Acosta. La falta de Barbosa. Y lo echa, ¿no? Y sí, está molestado. Y por eso se queda ahí, ¿eh? Laucha Acosta, de pie a pie, Cristiano Ronaldo. Barbosa va con todo abajo. Penal, clarísimo. No, no dudó Truco. Debe de ser récord, ¿no? Las tres faltas que cometió Barbosa en el segundo tiempo, las tres son los mismos jugadores. En el peintazo del Truco va el Pepe. Aquí el Pepe. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la no, sí! ¡De la no, que da vuelta! ¡El gole del Pepe! ¡El goleador, el Pepe San! Ponen el partido. Dos para el granate. Uno para la defensa y justicia. ¡El Pepe, señores! ¡Gol! ¡Gol! Festejo de tranquilidad. La categoría de asalto. Arias hacia el otro palo. Con todo el borde interno del botín derecho. Nada que sepa el arquero de defensa y justicia. Ni siquiera salió en la foto. Y el festejo del goleador.